La selección española ha ganado la Eurocopa y salvo que seas inglés, todos celebran el triunfo en España, ¿todos? Todos no, algunos se empeñan en vivir amargados. Es el caso del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, que tras el triunfo de La Roja salió con su tradicional Monserre de no es mi selección, no es mi rey y no es mi himno. Sin embargo, para el disgusto de Otegi, España ha ganado, y lo ha hecho además gracias a los goles de un futbolista navarro y de otro glipuzcoano, lo que él llama escalería. Arnaldo Otegi, en una entrevista tras el triunfo de la selección española, ha insistido en que nunca se alegrá de las victorias de la selección de España porque no es mi selección, no es mi rey y no es mi himno. Y porque, además, el estado español niega a los jugadores vascos la opción de jugar con la selección vasca. Sin embargo, la realidad es muy tozuda para desgracia de Otegi, y resulta que los dos goles que marcó España en la final de la Eurocopa contra Inglaterra fueron obra del vasco Mike Eloy Azabal, y del navarro Nico Williams que Bildu incluye en su eucalería. Aspecto que ha sido recordado al líder Proetara que ha salido contestando apesadumbrado con un alegro por ellos, pero metieron los goles con la selección española. Otegi, en lugar de disfrutar de que sus paisanos hayan hecho a España ganadora, seguía con su turra de que algunos creen que somos anti españoles. Pero yo lo que quiero es plantear otra reflexión, y es que los jugadores vascos no tienen opción de jugar con la selección vasca porque el estado español nos niega eso a los vascos. Niega a Euskal Herria tener representación internacional en los deportes, es decir, estamos ante una prohibición, y, por lo tanto, nunca me voy a alegrar cuando gana en España o Francia. Para mayor pena de Otegi, además de que los goles de Nico Williams y Oyarzaban, las calles de las ciudades vascas se llenaron de gente celebrando el triunfo de la selección española. Y los equipos vascos como el Athletic de Bilbao, y la Real Sociedad presumían de los jugadores que han ido a la selección, 3 del Athletic y 5 de la Real, muy a pesar de Otegi Bildu. ¡Gracias!